¿Te acordás el Iger Lower? ¿Qué se busca más en Google? Que nosotros lo jugamos el otro día pero distinto. Bueno, este te da dos opciones. En el otro era como un 4. ¿Qué se busca más en Google? Vamos a clásicos. No nos vamos a hacer los peores. ¿Qué se busca más? ¿Demencia? ¿Se busca 673.000? ¿O Breed Hard? Vamos a poner más bajo. Bien, Turro. ¿Qué se busca más? Breed Hard? True Detective. Más alto True. True 450.000. Es una banda al mes. True Detective. Para Barain. ¿Qué es eso? Una ciudad se busca más la ciudad. ¡Ojo! Empate. ¿Qué se busca más? ¿Barain o PS4? PS4. Sí, mirá, 6 millones. ¿Te imaginas llegar con un videíto mío de YouTube a esto? Qué lindo. ¿Qué se busca más? ¿Marihuana o PlayStation? PlayStation. Marihuana. No, no, PlayStation. ¿Qué se busca más? ¿Marihuana? Que son un millón de personas al mes. ¿O Toronto Raptors? Raptors. Raptors, ¿no? Ah, no. No sé ni qué. Toronto Raptors es un equipo de básquetbol, me parece. No, no tengo ni idea. Buen esfuerzo. Has anotado 5. Jugar de nuevo. ¿Qué se busca más? ¿Peaky Blinders? Peaky Blinders. De lo que sea. Peaky Blinders. Peaky Blinders. De esto de las guerras de las galaxias. Bueno, pero también. La aplasta, pero... ¿Cómo puedes comparar esa película, por favor? Claro. Comparado. 11 millones al mes, amigo. ¿Qué se busca más? ¿Skiwalker? ¿O Katamine? Que parece como que es una vacuna. ¿Cuánto tiene el cosa? 11 millones. No, menos, menos. No, no. Le aplasta. 301 mil. ¿Qué se busca más? ¿Katamine? Que no sé qué es. ¿O antidepresivos? Antidepresivos. No, mirá. ¿Por cuánto? No, por 100 mil. 10 mil de diferencia. Bueno, en tanto. Jugar de nuevo. Bueno, lo máximo que llegamos hasta ahora es 5. Y sexta. ¿Qué se busca más? ¿Qui? Que no sé qué es eso. O Pepsi. Pepsi. Pepsi, Pepsi. Por poco, ¿eh? En medio millón. ¿Se busca más Pepsi o The Jacksons? No sé qué es The Jacksons. The Jacksons es un grupo de cantantes, parece. Más alto. Tú manches, amigo. 18 mil. El peor. ¿Qué se busca más? ¿El secreto? 301. O The Secret, que pinta que es un libro. O Ensalada Griega. Nah, The Secret. No sé quién buscará Ensalada Griega. The Secret, bien, bien. ¿Qué se busca más? ¿Ensalada o un spa? Spa. El spa, ¿no? Un millón. ¿Esto qué? Ah, esto es como un audífono. Mirá. Para mí, spa, ¿eh? Todavía. Sí, sí, sí. ¿Qué se busca más? ¿Unión Europea o Audífonos? Unión Europea. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Qué se busca más? ¿Unión Europea? 800 mil. 823. 823 mil, mejor dicho. O Beauty Salón. Sería Salón de Belleza, ¿no? Y para mí la Unión Europea, ¿eh? No sé. No tengo ni idea. Sí, la Unión Europea, amigo. Bien. Esta, esta es fácil. Esta bola tenés que sacar. ¿Qué se busca más? ¿Beauty Salón? ¿No? ¿O Salón de Belleza? ¿O Nintendo Switch? De Nintendo. De Nintendo, toda la vida. 11 millones. Sí, era sabido. Está complicado. Oh, acá me mató. Acá me mató. Igual hay que competir contra 11 millones, ¿eh? Así que acá por descarte. ¿Qué se busca más? ¿Nintendo Switch o Fleetwood Mac? Que parece un grupo como de música, de cantantes, pero así ochentoso, noventoso parecería. Para mí la Nintendo, ¿eh? Sí, la Nintendo. La Nintendo Switch. La Switch. ¿Qué se busca más? ¿Fleetwood Mac? 450 mil. ¿O Ben Affleck? Ben Affleck, ¿no? Ben Affleck es un actor que si lo ves, lo sacas. Me parece que este, ¿eh? Un millón. Un millón ochocientos treinta mil. Bien, bien. ¿Qué se busca más? ¿Ben Affleck o Keith? Keith King. Que es como una persona haciendo snowboard, ¿no? Pero con un paracaídas. Uh, el del paracaídas. Mirá que es Ben Affleck un millón ochocientos treinta mil, ¿eh? Para mí es el paracaídas. Más alto, más alto. Más alto. No, amigo. Te iba a poner más abajo porque digo, ¿quién va a buscar eso? Bueno, ocho. Bien. Bien, rompimos nuestro propio récord. De cinco a ocho. Bien. ¿Qué se busca más? ¿Cannabis 823 mil o Leicester City? Leicester City. Empate, amigo. Te digo, iba a llegar cannabis, ¿eh? Te digo. ¿Qué se busca más? ¿Lazer City, Leicester City? No, menos. ¿Bongy Jump? Es el salto ese con la cuerda, ¿viste? Bongy Jump, no, menos, menos. Menos, ¿eh? ¿Qué se busca más? ¿Baidu? No, ¿Bongy Jump o Baidu? ¿Baidu, no? Me parece. No, no sé qué, pero tiene pinta de ser algo de perro. De ser conocida. Tipo Mercado Libre pinta, ¿qué? O algo así. Uh, dos millones. ¿Qué se busca más? ¿Baidu o Shohan Cruyff? Eh, para. ¿Shohan Cruyff. Baidu. ¿Qué es Baidu? Baidu. Baidu es un motor de búsqueda en idioma chino con cede de Pekín fundado a finales de 1999 por Robin Lee y Eric Chu. Es un motor de búsqueda. O sea, como Google, Yahoo y así. Eh, no, olvidate. No, olvidate. Tiene menos búsqueda. ¿Qué tiene más búsqueda? ¿Baidu o Shohan Cruyff? Shohan Cruyff. No, no, pero hay otra imagen. Hay otra imagen atrás. ¿Cómo? Dice 100 technology y el título dice Shohan Cruyff. Vamos a darle más. No, menos, mira. Ah, no, igual más. Se busca más. ¿Qué se busca más? ¿Kult? Ahí está. Ahí se cambió. Ahí se cambió el nombre. Se buggeó el juego. ¿Qué se busca más? ¿Kult o Sherlock Holmes? Sherlock. ¿Qué se busca más? ¿Sherlock o Justin Timberlake? Timberlake. Timberlake, ¿no? Timberlake, sí, sí. Ojo que son un millón, doscientos mil, ¿eh? Empate. Uf, mira más. ¿Qué se busca más? ¿Justin Timberlake o Dead Wither? Blanqueamiento de dientes. Blanqueamiento de dientes, ¿no? No, no, no. Bueno. No, menos, menos. Sí, sí, sí. Blanqueamiento de dientes no se busca tanto. ¿Qué se busca más? ¿Blanqueamiento de dientes o Tid Wither? ¿Weightening? ¿O Skin Cancer? No, menos Skin Cancer. Menos. Cáncer de piel. ¿Se busca más cáncer? No, menos. Empate. Uf, empate, amigo. Creo que puse más igual. ¿Quién se busca más? Skin Cancer o Chicago Cubs? Chicago. ¡Eh! ¡No! Me equivoqué. No, no. Nueve, bien. Nueve, bien, bien. Casi diez, amigo. No te puedo creer. Casi diez. No está tan mal. La cara del muchacho dice, bastante bien, bastante bien, amigo. ¿Qué? Bastante bien, bastante bien, bien. Esperamos al récord, ya está, vamos a dejarlo acá.